Algo superior está llegando. Yo hace rato vi la usó. Si ya creías en ella. A mí siempre me dio resultado. O si todavía no la probaste. ¿Posta? ¿Está buena? Ahora te va a sorprender. De los creadores de Asepsia llega. Asepsia, nueva fórmula con antiacnil FAS3. Ahora mucho más efectiva porque tiene triple acción. Elimina el 99% de bacterias. Seca granitos y exceso de grasa. Destapa y afina los poros. Proba Asepsia, nueva fórmula. Espectacular estreno en las mejores farmacias del país.